¿Qué tal? Bienvenidos a Historias con Rostro, el programa que construye tejido social. Nuestra primera historia es contada por un héroe de la patria, y no nos referimos solo a su servicio policial y militar, también a su lucha por su condición, que le entrega día a día grandes victorias. Esta es la historia con rostro de Esteban Guzmán. Esta es la historia de Esteban, un hombre para quien los límites se convierten en un reto, la adversidad en una oportunidad y la discapacidad en una actitud de vida. Es el séptimo de nueve hermanos, diez si contamos con su hermano de crianza. Su numerosa familia se las arregló para suplir sus necesidades y mejorar su calidad de vida. Aunque habitaron gran parte de los municipios del Valle de Aburrá, fue en Envigado donde desde hace casi 30 años decidieron echar raíces. Creo que son las circunstancias de la vida que lo va tirando a uno a seguir un camino en realmente porque no éramos una familia adinerada, nos tocaba trabajar, mi padre éramos muchos muchachos y todos pequeños, nos llevamos la diferencia de un año, dos años cada uno, entonces éramos muy seguiditos. Y en ese trasegar de la vida, pues buscando como qué hacer, decidí cuando terminé el bachillerato de irme soldado profesional. Me retiré pues del ejército en el Chocó porque estaba muy pesado realmente la milicia para ese tiempo allá, mucho orden público peligroso y estábamos en una zona demasiado roja, entonces me aburrí pues de... además el ejército es una profesión demasiado dura. Entonces yo quería como mejorar un poco mi calidad de vida. Y en ese tiempo mi papá tuvo un accidente en un ojo y perdió el ojo, o sea, todo se fue dando así en el transcurso del caminar y él me ayudó para que yo me volviera policía, yo quise estudiar, me metí y hice la carrera en la Carlos Olguina, ya en la Carlos R Estrepo de la Estrella. Y tuve la posibilidad de salir como patrullero y ya en el transcurso de todo el tiempo resulté metiéndome en la milicia y más me metía y hacía cursos de combate y resulté siendo pues un miliciano de esos, trabajando con la radicación manual de cultivos, con los escuerones móviles de carabineros, entonces la posibilidad de estar en varias ciudades, en varios departamentos y ahí se fue dando como toda esa unión de una cosa con otra, resulté por allá mejor dicho militarizado totalmente. Y una cosa me apasionaba mucho de todo ese tiempo bonito pues que también viví yo ahí era el conocer, conocí mucha gente, conocí muchas personas bonitas, conocí muchas historias de vida y empecé a valorar pues cada una de las cosas que yo tenía para ese tiempo, conocí muchas culturas, estuve en el medio de muchos conflictos, de muchas necesidades, de muchas personas que realmente querían sobresalir y no podían. Entonces todo eso yo creo que me enriqueció como persona mucho para emprender viajes diferentes y todo eso es lo que me ha hecho como formar ese carácter como persona y crecer cada día. Sin saberlo, el tomar las armas para defender su país cambiaría su vida por completo. El camino que tomaría a partir de ese momento sería distinto al de los demás y no lo recorrería con sus piernas. Pues yo estaba trabajando con antinarcóticos y nos resultó un restablecimiento de orden público en Buenaventura Valle cuando eso estaba en la aventura muy jodido por el narcotráfico y nos mandaron para allá. Y desafortunadamente pues unos milicianos de bloque 30 de la FARC nos emboscaron y me hicieron unos disparos y en esas caída yo lisiado. Pues un disparo pegó en la columna y otros en los pies y el de la columna me tocó la médula espinal y desafortunadamente perdí la movilidad de los pies. No, eso fue muy duro, pues yo pienso que es la etapa más triste de mi vida. Eso fue una cosa que me hizo perder como persona. Me dobló, me dobló totalmente, me tiró al suelo y me hizo cambiar mi forma de pensar, me hirió el alma, me la partió en dos y ya Esteban Guzmán en ese momento se perdió, Esteban era otra persona. Pues fue muy difícil volver a encontrarme, yo creo que pasaron no solo días sino tal vez años. El proyectil acabó con las posibilidades de caminar erguido, pero no con las ganas de salir adelante y aunque entender esas limitaciones fue un proceso complejo, aceptarlas lo llevaron a ir mucho más allá de ellas. Desde ahí mi vida cambió, cambió para, yo digo que para muchas cosas bonitas y muchas cosas de bien, porque gracias a eso he podido viajar, he podido formarme en mis estudios, yo creo que eso fue un aprendizaje muy bonito, a pesar de que hubieron tantas lágrimas y tanto dolor, mi vida cambió para bien. La discapacidad no solo conlleva con ella un dolor físico ni una limitación, sino que la discapacidad también conlleva con ella una serie de, de problemas sociales, de, de barreras arquitectónicas, de barreras no tanto educativas, barreras de trabajo, muchas barreras nos pone la sociedad, entonces para mí fue un reto volver a ser productivo, yo quería ser productivo, yo quería volver a meterme a esa, a esa sociedad como alguien que me vieran y me respetaran. Negarse a asumir el rol de víctima fue la principal defensa de Esteban, usando rines en lugar de suela, retomó una de sus mayores pasiones, el tenis de mesa, deporte que lo llevaría a ser reconocido internacionalmente. El tenis de mesa para mí es una pasión, el tenis de mesa para mí es alegría, el tenis de mesa para mí es vida, en este momento el tenis de mesa es, es una de las cosas que yo más quiero, porque el tenis de mesa me ha dado la oportunidad de viajar mucho, me ha dado la oportunidad de estudiar, el tenis de mesa pagó mi carrera, el tenis de mesa me ayudó para la especialización, el tenis de mesa me dio el trabajo, el tenis de mesa me hace conocer los niños, me hace ayudar a formar personas de bien, el tenis para mí en este momento lo es todo prácticamente, pero realmente yo el tenis de mesa lo he practicado toda mi vida, desde los nueve años practico, entonces lo aprendí bien técnicamente y para ese tiempo jugaba así como usted lo dice por hobby, donde yo estuviera, cargaba mi raqueta y andaba y jugaba en un pueblo, en el otro, nunca dejé de andarla, pero a raíz de la siguiente, ese hobby se convirtió en mi estilo de vida, porque realmente el tenis de mesa es un deporte de mucha agilidad y nadie creía que una persona de silla de ruedas pudiera enseñar el deporte que necesita tanto los pies para moverse, tanta agilidad del cuerpo y entonces se fueron dando, cada circunstancia me fue llevando a que la gente me viera, me vieran jugar, me vieran lo que yo podía hacer en esa silla de ruedas, ya estaba derrotando adversarios convencionales, realmente yo he participado en muchos torneos, he estado en muchas partes del mundo compitiendo, pues conozco Chile, Costa Rica, Brasil, Estados Unidos, muchos países, México, conozco bastantes países, he tenido la fortuna de pasear mucho, he tenido la fortuna de ser medallista panamericano, ser medallista suramericano, tengo cuatro títulos nacionales y ahora vuelvo a, si Dios quiere, estaba parado y ahora vuelvo a este año otra vez a retomar la competencia para de nuevo volver a salir y volver a quedar campeón nacional, que es el objetivo primario en este momento. Recuperar la autoestima y afrontar la falta de oportunidades son los verdaderos retos para las personas con capacidades diferentes, pues muchas veces la sociedad es quien los limita y rechaza, es allí donde la familia juega un papel vital desde el acompañamiento en el desarrollo de otras capacidades, en el caso de Esteban, sus mejores aliadas fueron dos pequeños ángeles con raquetas en vez de arpas, sus sobrinas. Cada una de esas oportunidades se fueron desarrollando, pero el medio me impedía sobresalir, entonces yo empecé a meterme en ese rol con las niñas y me metía a todas partes y les iba enseñando y fue muy difícil porque todo el mundo me ponía barreras, pero yo era romperlas y yo me metía por donde vi con las niñas y venga que es que vea y fui mostrando mi trabajo y a poquitico, yo creo que les tocó más duro a ellas que a mí, porque ellas eran las que me dieron esas alas para poder creer en lo que sabía hacer y todo el mundo empezó a creer en mí y ya alguna persona me dio la oportunidad de trabajar en Líndar de Medellín ya después de tanta lucha y tanto, y allá me fui metiendo y hasta que ya resulté siendo docente y ahora gracias a Dios tengo como reconocimiento en eso. Primero hice unas prácticas de la universidad muy interesantes, las hice en un colegio en Itagüí, en el Nulfo Flores, que fue la entrada a todo, allá pues cuando llegué a una silla de ruedas a ver educación física, usted imagina la cara de todo el mundo, todo el mundo, y este muchacho en silla de ruedas va a enseñar educación física y qué va a hacer por Dios, y más que eran niños de preescolar, primero, segundo, usted sabe que esos muchachos es una, y yo empecé a implementar la pedagogía, lo que había estudiado y todo lo que yo sabía más o menos de lo que había vivido, porque yo también fui un niño pues que no tuve todas las comodidades, gracias a Dios nunca nos faltó nada, pero no éramos muy afortunados de tener de todo, nos tocaba luchar y desde muy pelados trabajar y todo esto, entonces yo fui pegándome de todo eso y fui queriendo formar los niños como yo quisiera hacer también en mi vida, entonces les hacía el trencito y yo salía con ellos y les enseñaba a bailar y ellos no creían nada, fue tanto así que al último salían las profesoras por las ventanas y me hacían así con el dedo y me decían, no, pues me le quito el sombrero a su hermano, pues que, un teso, ya empezaron a ver mi trabajo ya como realmente docente y con la seriedad que era, ya no era solo una persona discapacitada, yo creo que ellos ya ni mi silla me la ven, porque ya ellos creen mucho en mi trabajo y ellos saben, los muchachos me persiguen mucho, los grupos míos son muy llenos, implemento tecnologías y aplicaciones de trabajo diferentes, cada uno tiene que ser autor también y autodidacta para el aprendizaje, yo siempre muestro y les invento la forma de que ellos entiendan y que aprendan un ejercicio, un movimiento, lo replicamos en otra persona, lo replico en un estudiante y trabajamos, vamos a lo que es y las clases son muy activas, muy dinámicas, los muchachos mantienen allá pegados, no me falta uno, le digo. Pretexto o motivación son las dos opciones que se presentan a la hora de afrontar situaciones adversas, en especial aquellas que transforman el cuerpo, Esteban tomó su decisión y demuestra en su día a día que no tiene límites para convertirse en un deportista competitivo, un profe amado, una persona completamente capaz. Un mensaje de equidad, de respeto, yo creo que esa es la base de todo, la equidad y el respeto es la base y la entrada a cualquier sociedad, a una sociedad incluyente, a una sociedad transparente, porque es que si hablamos de convencionales podemos hablar de una persona que camina, pero nadie sabe que otra discapacidad tiene, o sea la discapacidad todos la llevamos adentro, simplemente que nos movemos diferente, podemos actuar diferente, pero realmente todos somos personas, eso es lo más importante, trabajar con pasión, trabajar con amor hacia el otro, pensar, hablar y decidir todo con amor.